La consulta popular del próximo 1 de agosto dejará huella en la memoria histórica y social de México sobre las violaciones graves a derechos humanos y corruptelas de los funcionarios del pasado, empezando por los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, podría ser un precedente para inhibir conductas delictuosas en futuros representantes del Poder Ejecutivo. La importancia de este ejercicio era que o es que la sociedad conozca lo que ocurrió durante esos gobiernos, cómo se realizaban las prácticas de corrupción, cuáles eran los favores que se realizaban, qué se recibía a cambio, qué grupos económicos fueron favorecidos, qué empresarios en lo particular. Claro que es importante consultar a la democracia, el problema está en qué se le consulta. Creo que ahí está el meollo del asunto. La corte lo cambió para mecanismos de verdad, no para un juicio. Entonces ahí lo que se podría iniciar es justamente investigaciones para conocer qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y quiénes podrían ser los presuntos responsables. Y eso podría después ser o tratar de ser evidencia para un proceso penal, vincularlo con un sistema real de justicia. Desde luego que es muy importante por el impacto que tendrá o que puede tener en el sistema político y desde luego también es importante pedagógicamente para que cualquier autoridad sepa de ahora en adelante pues que si comete actos de corrupción, si realiza hechos de corrupción, aunque no pueda ser procesada durante el mandato de ese gobierno, seguramente esos hechos saldrán a la luz pública en los siguientes gobiernos. Entonces eso puede tener un efecto individor, disuasorio de conductas corruptas hacia el futuro. La corrupción y la impunidad permitieron incluso la llegada de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari con un fraude electoral, Ernesto Cedillo con la sombra del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, Felipe Calderón y Peña, quienes le robaron la presidencia en 2006 y 2012 a Andrés Manuel López Obrador. Una vez en el poder, los sexenios salinistas, cedillista, foxista, calderonista y peñista estuvieron marcados por la corrupción. Ejemplo de ello es Carlos Salinas de Gortari. Su mandato se distinguió por la serie de reformas que entregaron el Estado mexicano al neoliberalismo. Conformó un grupo de supermillonarios con recursos del erario, privatizó cientos de empresas estatales, firmó el Tratado de Libre Comercio, empleó a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y creó élites de periodistas e intelectuales pagados con dinero público. Los grupos de salinas sembró una gran confusión entre sectores de la intelectualidad. Los grupos más poderosos económicamente se vieron favorecidos, se montó un esquema para tratar con los pobres, se establecieron nuevas reglas para la propiedad agraria, se planteó un cambio en las reglas electorales y, sobre todo, adquirió la fama de que era un gobernante maquiavélico, perverso y contundente. Una administración de claroscuros fue la de Ernesto Cedillo Conce de León. El último presidente priista del siglo XX se encargó de rescatar a banqueros, nacionalizar la deuda privada y privatizar los bienes de la nación. El sexenio de Ernesto Cedillo continuó con el desmantelamiento de la nación y la apuesta por el Estado mínimo a favor de la empresa. En su gobierno se abrió paso a las negociaciones hechas por Salinas de Gortari, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la brecha de desigualdad se consolidó. Como herencia, los mexicanos pagan casi 50 mil millones de dólares, deuda sumada a la deuda pública convencional. El presidente Cedillo pues tuvo, como lo comenté, una administración de claroscuros, ¿no? Porque de entrada, bueno, pues le toca afrontar una crisis, la primera gran crisis del modelo neoliberal implementado en México. Todo esto pasó, finalmente, esta deuda que para 1998 estaba en cerca de 550 mil millones de pesos, que estaba considerada como deuda contingente, porque finalmente los fondos del FOAPROA pues no alcanzaban para rescatar a todo el sistema. Entonces fue, finalmente, el gobierno con recursos presupuestales quien tuvo que, digamos, asumir este pasivo, efectivamente nacionalizando las deudas, pero no los activos. Y en 98, en diciembre de 1998, estos pasivos ya se hacen una deuda oficial mexicana e incluso cambia la institución. Pasa de ser FOAPROA a ser IPAT. En el caso del expresidente Vicente Fox Quesada, de 2001 a 2006, el sello de la corrupción fue el de la primera dama, Marta Sagún y sus hijos, los hermanos Briviesc. También consintió las corrupciones de funcionarios y es el responsable de ello. Además, solapó ejercicios indebidos de recursos públicos. Vicente Fox llega a la presidencia de la República con, sí, el voto de muchos millones de ciudadanos, pero empleando un mecanismo de financiamiento electoral no legal, lo que llamamos, en el caso Amigos de Fox, un financiamiento paralelo por parte de Marta Sagún, que, bueno, era conocido como realizaba abiertos tráficos de influencia para favorecer a empresarios o a conocidos que le solicitaban favores. Y por ese tráfico de influencias, pues Marta Sagún cobraba en efectivo o en especie, ¿no?, el asunto de los hijos de Marta Sagún, los hermanos Briviesca, escándalos como el de Oceanografía, en fin, entre otros muchos escándalos de corrupción. Además de la corrupción con casos como el de la Estela de Luz y la inexistente refinería Bicentenario, el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó sobre todo por la crisis humanitaria que generó su supuesta guerra contra el narcotráfico, con un saldo de más de 70.000 desaparecidos y 200.000 muertos. Lejos de combatir al crimen organizado, su sexenio fue uno de los más violentos y sangrientos. Con la supuesta guerra contra el narcotráfico, lo que tenemos es un disparo de violaciones graves a derechos humanos como más indiscriminada, menos focalizada. Entonces tenemos, pues, desde amas de casa, estudiantes, hombres, personas en edad productiva que trabajaban, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y que, bueno, aún hoy hay una herida, pues, que no se cierra en todos los miles de desaparecidos, de torturados y de ejecutados extrajudicialmente. Enrique Peña Nieto, el PRIista que logró regresar a la presidencia de la República tras dos fallidos sexenios panistas, es emblema de la corrupción incluso antes de asumir el máximo cargo público. Desde antes de su llegada a la presidencia, Peña Nieto incurrió en violaciones a la ley con la compra masiva de votos mediante el banco Monex y el financiamiento de su campaña por parte de Odebrecht. La Casa Blanca, los contratos anómalos con OHL, las compras que hizo petróleos mexicanos de plantas chatarra como Fertinal y Agronitrogenados son solo algunos ejemplos de los pagos de favores a los que estuvo sometida la pasada Administración Federal, la llamada estafa maestra. También hechos mucho más graves como son los crímenes de lesa humanidad, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya. Al menos en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una corrupción que se percibe que fue más como sistémica. De un sexenio que estuvo plagado de actos de corrupción, de abusos de autoridad, donde el descaro, déjame llamarlo así, de la vinculación entre el sistema político y redes de crimen organizado o no, pues fue muy claro. Creo que en el caso de Ayotzinapa en particular, es un caso que, aunque es de graves violaciones a derechos humanos, ahí también vemos algunos aspectos que pudieran apuntar a la corrupción, como el uso de policías a favor de grupos delincuenciales. Claramente Peña Nieto tiene responsabilidad sobre todos los despropósitos y casos que sucedieron a lo largo de su gobierno. ¿Qué es lo que se llama Peña Nieto? ¿Qué es lo que se llama Peña Nieto?